Hola a todos. Mira, si eres profe y tienes a tus alumnos en Teams de Microsoft, puedes importar toda tu clase de Teams en Wakelet, de manera que tus alumnos, con su cuenta de Microsoft corporativa o la que sea, puedan entrar en Wakelet con esa misma cuenta, crear sus colecciones y desde el panel de administración de Wakelet ver lo que ha ido haciendo cada uno de ellos. Que hagan colecciones colaborativas, que participen en colecciones tuyas. Bueno, un montón de posibilidades que es súper sencillo de implementar. ¿Cómo? Entras en tu cuenta de Wakelet, aquí tenéis la mía que tiene un montón de colecciones, pero en cualquier cuenta de Wakelet que tengáis, vienes al panel de administración aquí arriba y no tenemos ningún grupo, pincho en Importar grupos, este botón verde, y elijo Microsoft Education. Lo mismo pasaría con Google Classroom o con Clever. A ver, pincho en Microsoft Education, inicio sesión con mi cuenta de Educacil, en este caso la cuenta de la Junta de Castilla y León, que es una cuenta de Microsoft. Y cuando inicio sesión con mi cuenta, bueno, esto da igual, me van a aparecer todos los grupos de Teams que yo tengo con esta cuenta. En este caso con un montón, ¿vale? Y me interesa este de la Escuela de Superhéroes, que es la clase que tengo ahora. Elijo ese grupo, podrían ser varios a la vez. Le doy a Importar. Y en un segundín voy a tener a todos mis alumnos en el mismo grupo. Desde aquí me pone que tiene cuentas pendientes hasta que ellos entren por primera vez en Wakelet. Y aquí no lo voy a abrir porque se verán los nombres de los alumnos, pero están todos mis alumnos y ya tienen una cuenta de Wakelet para poder entrar cuando quiera. Así de fácil. Adiós.